Ha concluido otro torneo en nuestro país y acá en Dani 97 te mostraré a todos los campeones en torneos cortos que inició en 1999 hasta la fecha. Y empezamos con los cremas quienes lograrían el primer título en esta modalidad. En el clausura 2000, Municipal logra derrotar a Comunicaciones, seguidamente en la apertura 2000 lograría el bicampeonato. En el clausura 2001, Comunicaciones vencería a Antiguo Guatemala para obtener su segundo título en torneos cortos. En el apertura 2001 y clausura 2002, Municipal lograría su segundo bicampeonato al derrotar a Cobán Imperial y Comunicaciones, seguidamente. En el apertura 2002, Comunicaciones cobraría venganza al derrotar a Municipal, que sin clausura 2003 lograría su primer bicampeonato. En el apertura 2003, Municipal lograría su título número 5 en torneos cortos. En el 2004, en el clausura, Cobán Imperial con un gol de oro lograría su primer título. Del apertura 2004 hasta la apertura 2006, Municipal lograría su primer pentacampeonato, liderados por Juan Carlos Elpin Plata. En el clausura 2007, Xelahu lograría su primer campeonato en torneo corto. Luego, al siguiente año, en el apertura 2007, un deportivo Jalapa lograría su primer título. En el clausura 2008, Municipal nuevamente llegaría a la cima logrando otro campeonato. Luego de casi 6 años, los cremas volverían a levantar otro título. En el clausura 2009, Jalapa obtendría su segundo título de la mano del delantero Adrián El Rifle Aperanís. En el apertura 2009, Municipal derrotaría a su archirrival Comunicaciones. En el clausura 2010, lograría otro bicampeonato. Entrando ya en el 2010, en el apertura, Comunicaciones cobraría revancha, no una sino dos veces, ya que en el clausura 2011, lograrían otro título más, ante los rojos del Municipal. En el apertura 2011, sería Municipal quien derrotaría a Comunicaciones en otra final. En el clausura 2012, Xelahu lograría en penales su segundo título en torneos cortos. De la apertura 2012, al clausura 2015, Comunicaciones lograría el primer hexacampeonato hasta la fecha, siendo Municipal y Heredia sus víctimas. En el apertura 2015, Antigua Guatemala derrotaría por 3 a 1 a Guastatoya. En el clausura 2016, Xuchitepeques lograría su primer título en torneos cortos. En el apertura 2016, Antigua Guatemala derrotaría a Municipal en penales. Y en el clausura 2017, Municipal derrotaría a Guastatoya. En el apertura 2017, Antigua GFC lograría otro campeonato para sus vitrinas. Entrando en el clausura 2018, Guastatoya conseguiría su primer sol. Seguidamente, lograría el bicampeonato, siendo así el primer equipo departamental en conseguirlo. En el clausura 2019, Antigua Guatemala derrotaría en la final a Malacateco. En el apertura 2019, Municipal lograría su título número 16 en torneos cortos al derrotar a Antigua GFC. Por temas de COVID, el clausura 2020 fue cancelado a mitad de temporada. Y en el torneo Apertura 2020, el campeón fue el equipo Pecho Amarillo de Guastatoya. Logrando así su tercer título en torneos cortos. En este clausura 2021, el equipo escuintleco de Santa Lucía Kotsum Alhuapa alcanzaría su primer título, siendo el equipo revelación del torneo. En el torneo Apertura 2021, Malacateco daría la sorpresa al derrotar a Comunicaciones en la final y así lograr su primer título en la historia. Y el ganador del torneo clausura 2022 se lo llevó Comunicaciones al vencer a su archerrival, Municipal, tras 7 años sin conseguir un título. Y tras 18 años desde su primer título, Cobán Imperial se proclama campeón en torneos cortos por segunda vez en el torneo Apertura 2022, al vencer al conjunto de Antigua Guatemala. Están quedando la tabla de campeones en torneos cortos hasta la fecha de la siguiente manera. Municipal con 16 campeonatos, Comunicaciones 14, Antigua GFC con 4, Guastatoya con 3, Xelajú 2, Jalapa 2, Cobán Imperial con 2 títulos, Chatepeques con 1, Santa Lucía Kotsum Alhuapa con 1 y Malacateco con 1 también. Estos han sido los campeones en torneos cortos desde 1999 hasta la fecha. No olvides por último suscribirte al canal por si no lo has hecho. Te saludo, Dani97. Bendiciones.